Esta no es de las nuevas, de las antiguas, pero no tan antigua. Y además tiene una introducción de una sí más antigua, hermosísima, que tiene española en la voz, de Terciopelo de Cristina Naria. Que se me paren los pulso, si te dejo de querer, que las campanas me doblen, si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo... Y sin embargo... Sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado, de haberme conocido lo confieso, tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos, solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque en la casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin fuego, ni vino tinto. Un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con otras si duermes a mi lado. Y sin te voy, me voy por los tejados, como un gato sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel, y a medianoche encargo, un buen champán francés. Y cena con velitas para dos, siempre es con otra. Amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, Un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera. Un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y sin te voy, me voy por los tejados, como un gato sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta, y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más hoy, y el lunes al café del desayuno, vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando.